cartagena es de cuidado atención turista la vaina está dura en cartagena peligroso 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 mi iphone es ok iphone es no importante a la ex estar asimidas atención turista la vaina está dura en cartagena peligroso 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 lo que sucedió con este turista y tú tienes que saber si vienes a cartagena lo que tienes que hacer pila papá que te lo va a enseñar roykin 50 como te tienes que mover en cartagena porque la vaina está súper peligroso y si va con ti yo house go to your house por si la house go go to your house grave grave situación con los turistas en cartagena colombia si de ellos la están pasando muy pero muy mal y hay que tener mucho cuidado cuando vas a visitar la ciudad heroica ojo tu turista que vienes a visitar a colombia ojo con cartagena porque hay que estar en la juega te lo dice roykin 50 y hoy en este programa te voy a enseñar cómo vas a tener que portarte como debes andar en cartagena colombia señores porque la vaina está de cuidado y no es para que no venga es para que venga pero que te me cuides esto comenzó aquí hoy papi y si quieres ver más programas roykin 50 te lo tiene todo todito todo siempre diferente hay nada más y las personas que me están preguntando el roykin 50 como hago para que mi marca sea famosa para que aparezca en tu programa hombre facilito a lo voy a dejar aquí el whatsapp 3 13 255 09 65 y tenemos unos planes fabulosos y formidables ojo 3 13 255 09 65 y vamos a hacer de que tu marca sea importante tu negocio tu ferretería tu almacén tienes un hotel un restaurante y quieres que lo conozcan en todo el mundo pública lo en roykin 50 siempre diferente aquí tienes el dato 3 13 255 09 65 ahí nada más comenzaré diciéndote señores que la vaina está súper pero súper complicada las noticias de cartagena no son buenas porque los turistas la están pasando muy pero muy 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 mal obvio no tengo que hacer énfasis que los turistas que le están pasando mal son las que se vienen a portar mal señores tengo que darles mis experiencias hace mucho pero mucho tiempo quería hacer este programa y la verdad que estaba en deuda de verdad que muchos turistas me decían roykin 50 porque no dicen la verdad no hablas del orden público y no hables de lo deficiente que es la seguridad en cartagena hoy tengo que decirte que no solamente el hecho que sea deficiente porque mi ciudad que es barranquilla también tiene los mismos problemas y que colombia también tiene problemita y después voy a hacer un programa desde medellín hoy se llama cartagena señores hay una zona muy pero muy turística que se llama hexemaní y así como lo acaban de ver ahora mismo pues con el turista que hace pocos días le sucedió esto en hexemaní tengo que decirle que muchos pero muchos turistas vienen a buscar drogas y señor hay droga hay prostitución como también siempre lo dicho en estas ciudades turísticas de latinoamérica y por no decir del mundo normalmente se combina el turismo el placer la diversión el sol el mar la rumba con la droga señores y con la pernicia entonces este señor pues extranjero que viene a disfrutar de cartagena me imagino que no estaba metido en muy buenos sitios y estar en hexemaní señores nosotros que lo conocemos muchísimo para nadie en el desconocido que a través de la historia ha sido una olla de droga de prostitución y de ahí atención al turista que viene a buscar lo raro y lo extraño este señor que la pasó muy pero muy mal se nota que no estaba en las buenas señores no estaba en las buenas porque hay muchos turistas que creen que llegar a cartagena es como liberarse como salir del closet y decir bueno ahora sí me disfrazo de turista y voy a disfrutar junto con los nativos o con la gente de aquí va a disfrutar la bella ciudad heroica señores pasar en cartagena en la playa unos días inolvidables junto con la familia y si bien es un plan bacanísimo con tus amigos y te vas pacholón te vas para la playa te vas para donde tú quieras no haber ningún problema pero ojo señores hay muchos turistas y no hay que desconocerlo que vienen a hacer otro tipo de turismo y señor turismo sexual chicas a cielo abierta y otros otros que le gusta el ñique ñeque que le gusta la varetica que le gusta la pernicia y que le gusta el otro cuento entonces siente que llegaron a un paraíso y cartagena para eso pues con ese cambio de dólar cuatro mil quinientos cuatro mil ochocientos pesos buscar lo que tú quieras para un turista que viene pues buscando placeres extraños y drogas extrañas pues este es la mata señor cartagena está complicado con este tema cartagena vamos a hablar específicamente igual todas las ciudades turística en este momento pero mi recomendación especial para los que vienen realmente a la heroica el corralito de piedra es tener mucho pero mucho cuidado ya sabes si van a rumbear si van a parrandear en hexemaní porque estas son las calles de hexemaní tienen que tener mucho cuidado y no solamente en hexemaní en el centro histórico te ofrecen al pie de la torre del reloj te estoy dando la huaca de roi 1550 papi ahí te ofrecen de todo te ofrecen la chica a cielo abierto con todos los precios de 100 dolarete y de 60 y de 50 dólares pero también el man te dice tengo marihuana tengo perica tengo de todo entonces ante los ojos de la autoridad porque para nadie es extraño que hay siempre está la autoridad señor turista señor turista mi recomendación es que si vienes a cartagena claro que tienes que venir a cartagena la heroica hermosa ciudad pero también tienes que entender que tienes que portarte bien y que si te quieres portar mal es a tu riesgo el que se porta mal es netamente a tu riesgo hay mucho turista que viene a pasarla muy bueno pero ya tú sabes con tu sabe entonces tenga mucho cuidado es buena recomendación ni las zonas hexemaní una zona de tolerancia que a través de la historia ha tenido un indicadores fuertísimo de drogadicción señor entonces señores turistas no den la papaya en mi recomendación especial en ninguna parte de cartagena porque este vídeo se llama cuidado con cartagena hay que tener muchísimo pero muchísimo cuidado porque porque no puede dar la papaya la gente que viene a pasar la vaca no a tomarse la foto en plan de luna de miel en plan de familia de seguro que no la va a pasar más la van a pasar demasiado bien los grupos las personas o el que viene solo acompañadito a buscar cosas extrañas de seguro que va a encontrar muchísimas aquí en la ciudad de cartagena el problema papi es que te tienes que portar bien porque como de la papaya el nativo que no es ningún bobo te va a pelar este caso de este señor le robaron el iphone le robaron los reloj le robaron todos quién sabe si no pagaba la cuenta quién sabe si estaba enredado con alguna gente que estaba compartiendo espacios peligrosos y ahí es donde están las consecuencias no digo que este es el caso de este señor lo estoy diciendo con lo que normalmente uno va casi que cada 15 días a cartagena y está encontrando la combinación entre el nativo y los extranjeros ya sea de cualquier país no hay mucho cuidado señores vienes a cartagena centro histórico zona del laguito boca grande la zona de los morros en todos los lados va a encontrar droga drug drug señores tengan cuidado y detrás de la droga ya tú sabes que viene viene la prostitución y vienen las pandillas y vienen los problemas entonces como decía la vieja gladys mi mamá el que le quiere azul celeste que le cueste señor y el riesgo es de cada uno más sensato y más claro no lo puede decir hay que tener cuidado con cartagena y señores de la autoridad de cartagena no sean permisivos porque ustedes saben que este es una problemática que viene hace mucho pero muchos años en todo el centro histórico y que la misma autoridad tiene vea sabe quiénes son los que están en la vuelta y quiénes son los que atracan señores porque ustedes conviven con los delincuentes y ustedes saben cómo se mueve este bajo mundo así que no me vengan a decir los señores de la autoridad que ellos se la hacen de la vista gorda porque bastante bastante vemos en el centro histórico hay al pie de la torre del reloj y vea ante los ojos de todo el mundo nadie dice nada entonces pónganse a pilo a los turistas que cree que llegaron a una piscina que cree que llegaron a una bacanería a la ciudad de disney para que tengan mucho cuidado cartagena es de cuidado entonces ya saben señores hay que cuidarse con ese maní la tendencia de esta sector de la ciudad es muy pero muy grande y los sitios que están son muy buenos y espectaculares sitios de salsa de comida de teatro de cuadros de pintura de paseo de chéveridad pero también vemos muchos mochileros y gente que viene a buscar un turismo barato a la ciudad de cartagena y se van y se organizan por gex semaní pero ojo con centro histórico como le estoy diciendo con cada uno de los sectores de la heroica entonces quería dar esa recomendación quería presentar este súper problema que se presentó pero me sirve realmente de prueba y de espejo para todo lo que se ha venido viendo permanentemente en la ciudad vea todos los días se presenta lo mismo esa porque lo grabaron esa porque alguien lo viralizó en tiktok pero a mí que nadie me diga que este es el pan nuestro de todos los días entonces no le tengas miedo a la ciudad de cartagena vas a venir ven en mi recomendación pero pila papá porque la vaina está súper pero súper complicada pasaba por aquí a darte este súper consejo de roi king 50 los tic tic de roi king 50 junto con las huacas hay que tener cuidado con la heroica pila papá y pronto te voy a hacer el programa de medellín porque vengo con conocimiento de causa de medellín estamos casi que en las mismas y que alítense y prepárense mejor no te lo podía pedir mejor no te lo podía contar señores lo único que te pido es tienes que tener pilas 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 cuando vengas a cartagena y no solamente cuando vengas a cartagena cuando salgas de paseo y más aquí en latinoamérica vengo donde de visitar muchas ciudades y me estoy dando cuenta que es una problemática general no te combines no te combines con la gente del mundo y más cuando estás en ese mundo señores bueno señores y señores me despido soy rey king 50 lo único que voy a pedir ahora es suscríbete aquí el canal en youtube me deja tu comentario le das clic a la campanita me sigues en instagram me sigues en facebook y me sigues en tiktok recuerda que seguimos creciendo de la mano tuya y me vengo de frente con medellín porque medellín está en las mismas y bogotá también y cali también bueno después te voy a seguir contando hasta san andrés también está de caída y ni se diga de santa marta nos vemos en un nuevo programa rey king 50 siempre diferente hay nada más dale like comenta suscríbete y dale click a la campanita rey king 50 y y y y